Música Vale, pues a ver Ehh... ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que... Ir a la... Ehh... Universidad El envenenador tiene algún tipo de relación con la universidad Tengo que investigarlo, vale, tenemos barca Aquí, a la derecha ¿A dónde está? Ah, por aquí, coño Vale, vamos por aquí, buscamos la barca Vamos a la universidad, zona nueva Dios, que el agazo me está pegando A ver si se me asientan Los frames Vámonos Vamos, ufa Porque el agazo se pega, chaval Vale, ¿y ahora qué? Por... La segunda a la derecha A lo mejor No puedo pasar por allí Porque están... Gente desinfectada Me toca ir por otro lado La escultura ¿De qué? Un pescador, parece Un marinero Un marinerito rico Rico, rico, rico Por aquí, ¿verdad? Esperemos que la avenida Huracán O la... Huracán Street No esté infectada Vale, no esté infectada Yo veo gente Veo gentuza Así que... ¿Eh? ¿Cómo? Ah, pero... Vale, o sea, la de la derecha Vale, vale, vale Qué susto Esa es la zona infectada, vale Ok Nosotros Como no vamos a ir allí Voy a marcarme No Eso Vale, es que seguir recto Y luego a la izquierda Vamos para allá Que no se diga Que no somos unos Mega investigadores Oye, ¿cómo me cambiaba yo De ropa? ¿Os acordáis? No me acuerdo yo Cómo me cambiaba de ropa No me recuerdo yo ¿Eh? ¿Cómo se cambiaba la ropa? Este pavete Ni puta idea ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo Eh, ¿what? ¿What? Me han aparecido Las texturas de las escaleras No podía subir O sea, la has pagado Y ahora Y te has ido sin un periódico Lo he visto todo, ¿eh? Esto es que Esto es que Estafador Te ha pagado Y no lo has dado al periódico Estafador Aquí estará la entrada De la universidad Y una fuente aquí Y tú y unas farolas Como un mercado ahí Closet Hablame de este frasco Profesor Westbrook ¿Eh? Y-y-y-y-you're the one B-bringing him The specimen Uh, specimen Uh, never mind Uh, he-he's in the Department of Medicine Let me show you Oh, you recognize this bottle You know where it comes from Uh, uh, sorry We have hundreds of bottles Like this in the university Uh, fine I need to know what's in it Any suggestions? Ah, you need an-an analysis I'm sure someone from the Department of Medicine Can-can help there You have a good day Goodbye, sir Facultad de Medicina Ay, mira esto Por mantenimiento Facultad de Medicina Facultad de Medicina ¿Y dónde coño? Ah, esto, ¿no? Vale Vamos para allá Supongo que se entrara por aquí Por esta puerta ¿Y esto? Pero esto no es un árbol Es una piedra de esas de Gafurú, ¿no? Vamos a ver Para mí Esto no sé cómo coño No se abre esto ¿Por dónde será la entrada? Ah, vale Que la entras por otro lado tú Perdón Vamos para allá Levantando por detrás ¿Cómo se cargan las... Las... La... La vegetación Mirad, ¿eh? No hay nada Y mira, mira, mira Cómo se carga Mira cómo se carga todo Hostia, tú No sé cómo lo tengo Creo que lo tengo en normal O en... No sé cómo lo tengo Me cuesta a cargar, ¿eh? Tiene fallito ese juego Pues la historia, la verdad Que pinta interesante ¿Vosotros? Nada, ¿no? Vale Este hombre Mira, si este es el... La EO queda prohibida A todos los estudiantes Y al personal De la Universidad de Oakmont De ahora en adelante Toda mención de llamada Espléndida organización De dadivas También conocida como EO De su simbología Y de miembros pasados O presentes Así como el proselitismo De sus creencias Queda prohibido En los terrenos universitarios Bajo pena de expulsión O despido La administración Ha recibido Numerosos informes De actividad De divulgación De la EO Descamufladas Como obras de caridad Tanto en la universidad Como por toda la ciudad De Oakmont Esta peligrosa actividad Ha alcanzado Proporciones epidémicas Y no puede tolerarse Por orden del consejo De administración Vale Y usted Hola Samuel El frasco Pues a que espera ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué pasa? El labo está Con... Bueno... Criaturas Profesor Westerbuk Es un poco Un convencional Y algo Se ha ido mal Realmente mal Eso es Vamos a matar A los bichos que tienen Quiero una escopeta Tíos Me encantaría Una escopeta Planta Despachos Recepción Laboratorio Hay algo Por estos Tíos Vale Esto va Vale Espérate que aún no quiero bajar Sin investigar Esta zona Es normal ¿Verdad? Lo tengo A ver Vamos a poner ¿Esto qué es? Esto no tiene nada que ver con esto Vale Sótano Vale Sótano Quiero ver Las habilidades No tengo Inventario Quiero craftearme Balas de revólver Vale Al máximo Todo al máximo Por favor Todo esto está al máximo ¿No? Sí Vale Me pongo el revólver Está recargado Vámonos a la aventura Amigos Subimos arriba Primero A ver qué hay Ah pues no Vamos a tener que ir A por los Hijos de puta Estos No estuven No Pringaos Pringaos Eso que va ahí dentro ¿Qué coño es? Que sustopea cuando se mueren Esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un tío con un montón de brazos ¿Eh? No puedo cargar más Prinos auxilios ¿Esto qué es? No me jodas Que esto se va a mover Loco Está muerto ¿No? Me estoy volviendo loco De mirarlo Me baja la cordura Experimento P2 Y de marzo Con esas malditas limitaciones Resueltas Por fin puedo continuar Con mis experimentos Sin trabas Tengo que aprender más El espécimen seguía con vida Incluso Cuando le extraje la mitad De los órganos internos Es fascinante Estoy al filo De una revolución En la biología Tal y como la conocemos 15 de marzo He desarrollado Un modo de reanimar Su tejido Aunque lleve semanas muerto Aunque lleve semanas ¿En serio? Esto es monumental Las posibilidades Las implicaciones Que tiene ¿Sugiere esto? Creo que hay algo oculto Alguna característica Presente en otras Criaturas Quizá incluso En nosotros He de encontrar Voluntarios ¿Quién se va a hacer Voluntario? O sea Alguien que no le cuenta Es la verdad Ah, he visto algo Vale Este espero que no se levante Hijo de puta Parece que no ¿Qué tipo de persona ¿Esto se va a tocar Esto? No mencionarlo Dissectarlo Registro P1 Vale 2 de marzo Por fin cuento Con un espécimen vivo Por desgracia Es de los pequeños Los soldados Lo llaman Señor atractivo Pero creo que se merece Un nombre en condiciones 3 de marzo He estado toda la noche Pensando Un nombre para el espécimen He empezado una serie De experimentos con él Hasta ahora Se ha mostrado Excepcionalmente resistente A todo veneno A mi disposición Así como Al ácido Y la electrocución El mistofeles Muchas gracias Tío por el follow Puto amo Thank you so much Así como el ácido Pero no voy a poder Olvidar sus chillidos 5 de marzo Estuve Anoche No Anoche estuve Una visión Miles de manos Me arropaban Como una manta Y oí el nombre En mi mente Ese segador Estigio Me está bajando La cordura Pero cosa mala Pero cosita mala A lo mejor Se lo da Los Thor Morton Los monos Estos Cerebro Loco Dos cerebros Estos cables Van allí Van allí Eso Eso se va a despertar Es que me lo huelo Es que me lo estoy oliendo Es que me lo estoy oliendo Es que me lo estoy oliendo Loco Es que me lo Me la queréis meter Y Qué puto asco Chaval Qué hago Si me han puesto Si me han puesto un botiquín aquí Es porque voy a flipar Es algo que Dios quiera Me wonder what would happen If I press this button Yo no lo haría ¿Me lo haría? ¿O no me lo haría? So very tempting No me puedo dar No me puedo dar Le da Le da Le da Le da Hostia Hola ¿Qué tal? Pero what? Ya se para qué era el botiquín What the fuck ¿Cómo? He tirado uno de estos Matado Adiós Que falla Hola No mueres Tío A ver voy a ponerme Esto ¿Esto es pavo? ¿Dónde está? Ha muerto Eh what ¿Qué es eso? Es una rata Pero es porque me estoy volviendo loco ¿No? A ver, a ver Deja de mirar un poco Tranquilízate Ponte Mira Ponte uno de estos Ya es que bueno ¿Lo has visto? Ya no pasa nada Dios Me da algo Ah, qué asco de bicho Tú Qué asco ¿No dan nada Por matarlo? Parece que no Parece que no, ¿no? What the fuck What the fuck Bueno, en teoría Hemos hecho el trabajo, ¿no? Vamos arriba A ver Qué nos dice este hombre He limpiado el laboratorio ¿En serio? Excelente, Mr. Reed Nos ha hecho un gran favor Ahora podemos hacer las cosas Y corregirlo Tu labor Era, uh Interesante Corregir experimentos En esas criaturas ¿Qué pasa con eso? Oh Es fascinante, ¿no? Convinciendo evidencia Nuevas brancas En el árbol evolucionario ¿Puedes aburrirnos Por tomar un interés? Quizás no Pero hay tanta Fleta morta Ahí Eso va a atraer A los escávengers ¿No pensabas de eso? Oh Hmm Sí Bueno, no Eh Eh Bueno Estás más cuidadoso En el futuro A lo mejor si no lo matas Luego este va a investigar Y lo mata al otro, ¿sabes? ¿Entendéis? Que le baja este Investigar el tema ese Abajo Le da al botón Y enciende aquello Lo mata Y luego ya no tengo Podría haber pasado eso A lo mejor Ahora mira del sótano Vale, parece que Refino ¿De dónde ha salido? Tengo acceso a Antíotero Pues puede ser Tiene que ser cargo Tiene que ser cargo Bueno Bueno Esto es serio Te ayudaré Aquí es la clave Pero por favor no te preocupes de los profesores Háblame De los profesores ¿Qué quieres saber? Westerbrook Quiero saber más sobre Westerbrook Él es el head de nuestro departamento Él ha estado aquí por, bueno Atleast 30 años Él es uno de los trabajadores más largo que tenemos Como ya han visto Él es particularmente interesado en los wild beasts Que recientemente aparecen en nuestra ciudad Ya, esa es la unica fauna Que tienes ahí Tengo no idea cómo ha hecho Pero Mr. Throgmorton's men El hombre le trajo Para su investigación Él cree que está en el camino De una teoría evolutiva Un secreto que, una vez revelada Que beneficiará a toda la humanidad Algún secreto debería quedarse De una teoría evolutiva De una teoría evolutiva No es sobre la teoría evolutiva Es sobre lo que si ¿Qué puedes decirme de profesor Cavendish? Él es uno de los profesores más brillantes Que tenemos aquí Un Ph.D. de sólo 25 Justo imagínate Sus estudios de bioquímica Estudios de bioquímica Estudios de nobel Estudios de nobel Si Se pudiera completar su trabajo ¿Cuál es su problema? No lo sé Hay algún tipo de problemas de familia Se ha hecho Estudios de bioquímica Y irritable Y fácilmente distraído Espero que pueda Hacer lo que está pasando Necesitamos su talento Especialmente En estos tiempos oscuros Nos vemos tarde De que ha sido el Cavendish ¿No? No sé tampoco Voy a mirar lo que me habéis dicho Ah, antes no me dejaba subir aquí Ahora sí Porque me ha dado la llave, claro Pero me habéis dicho Que aquí había algo ¿A dónde? En la puerta había una señal Sí, la puerta esta sí Antes Aquí he mirado la caja esta ¿Balas de pistola? ¿Balas de pistola? Una bala, claro Pero eso es lo que no me cabería de antes Claro Vale, pues tengo Eso Tengo la pipa esta Me tengo que hacer Balas De esta Que es mejor Ok Y esto ha venido bien En verdad, eh Ha venido de puta madre El molotov Bueno, no sé si le haría daño Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que la ha reventado La ha podido reventar Vale, voy a reparar Digo, a recargar estas de aquí Esa era, ¿no? Vale Y a ver Eh... ¿Qué quería hacer yo? Ah, mirad lo de... Esto ¿Qué hacen las filas de la E.O.T. ¿Qué hacen las filas de la E.O.T.? Westbrook tiene acceso al veneno Es que todo... Esto no se va a unir con nada Bueno Y el trasfondo Bestiario Vale Esto es lo que hemos visto Era el pequeñito Y este el grande El de los... El del abrazo O sea, me doy bicharraco Hijo de puta Vale, vamos a ver la... La parte de arriba Vamos a ver Donde tenía este hombre Todo el tema Closet por mantenimiento Uh, mamá Uh, mamá Qué susto Aquí dentro, ¿no? Vale, esto lo tendré que romper Primero vamos a investigar Nota el profesor Westbrook Esto es absurdo Cinco meses y aún así No han terminado las reparaciones De mi despacho Ya me he cansado De estar sentado en el pasillo Como si fuera un camarero No pienso volver a entrar En este edificio Hasta que finalicen las obras O eso me... O eso o me dais El despacho de Cavendish Decídselo a la junta Estoy harto de esta situación Parece ser que no se va muy bien Edwin Westbrook Edwin Westbrook Vale Y este es el del Cavendish Es que parece su... Su... Esto... Parece su... Secretario Josh Cavendish ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Borrador de un artículo Borrador de un artículo Hermanos y hermanas Tachado Demasiado familiar Compatriotas americanos Tachado Americanos es redundante Ciudadanos de Oakmont Cuanto más vamos a aguantar a esos ictiomorfos Bast Tachado A esos monstruos marinos Tachado Cuanto más vamos a aguantar esto A esos degenerados dejados de la mano de Kai Que se hacen llamar EO Tachado ¿Qué está pasando? Algo pasa aquí, eh Ah, vale Son esta gente que me está diciendo que... Que mire para allá O sea, que vaya allí ¿Y esto? Una llave O sea, para hacer una llave, ¿no? Pero no hay nada... Que investigar O sea... Es como una de estas de jabón Que han puesto la llave para... Saber... Cómo es Para luego hacerla Y entrar a la puerta Vale Vámonos allí Creo que de una hostia lo puedo abrir, eh ¿No? De dos Vale Aquí están Este ha sido el de Westbrook El Westbrook, seguro El Westbrook ha sido por la envidia del Cavendish y todo, yo creo, eh Yo creo que sí, eh Tengo que mirar... ¿Ahora dónde? El Cavendish El Cavendish ¿Esto lo he visto yo? Ah, vale, vale Tenía que verlo así Esto debería ser suficiente para hacer una combina decente ¿Eso fue el Cavendish? ¿Eso fue el Cavendish? ¿O el...? ¿Eso fue el Cavendish? ¿Eso fue el Cavendish? Ejem... George Cavendish hizo un duplicado de la llave Uh... ¿Eso tiene acceso al veneno? O sea, ha sido Cavendish Es el ladrón de veneno Es el Cavendish Es el Cavendish Se hizo una copia de la llave del armario de veneno Según su pupilo Vive en algún lugar del barrio de Advent Vale Vale Y ahora... Listo Castor Gamer Muchas gracias, tío, por el follow Guaderno Josh Cavendish es un profesor de la Universidad de Oms Es el ladrón de veneno, su pupilo Eh... Es un lugar en el barrio de Advent Barrio de Advent Pfff... ¿Dónde? ¿Sabes? Hombre, puedo ir al ayuntamiento para ver dónde vive, ¿no? Sí, ¿no? Ahora registro ¿No? ¿Qué queréis? ¿Habrá registro en el ayuntamiento? Esto es lo que hemos leído ¿Habrá registro, tíos? Yo creo que sí, ¿no? Para ir ahí Voy a tener... Bueno, no sé si puedo ir por aquí Creo que sí Coger esta barca y venirme aquí Va a ser lo más fast ¿No? Todas las pruebas reunidas Yo creo que viene siendo eso, ¿no? Es que no tengo nada más Yo creo que va a ser eso, ¿eh? Yo creo que va a ser eso A ver, hemos dicho ¿Tengo que tirar a la izquierda? Por aquí tengo que tirar Vale, 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 vale Hostia, por la tarde se ve Molto guay Operando la gacillas Y ahora a la izquierda Cojo la barca Y nos vamos Para la derecha A ver cuál es Está igual, ¿no? Da igual la que coja Vamos por aquí mismo Vivemos mundo A ver si encuentro por aquí Un viaje rápido Vamos a ver Viajes rápidos Me parece que no veo ninguno A ver si está yendo bien Sí En teoría es este edificio A ver si veo alguna cabina de estas De viaje rápido Aquí estuve ya No, aquí no he estado nunca ¿Es una cabina? Sí, 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 sí A por ella Bien Cabina descubierta Perfecto Vale, pues Vámonos a A ver si encontramos Dónde vive este hombre El Cavendish A ver qué me tienen que decir aquí Hola, buenas tardes Quiero saber dónde vive Cavendish No hay cola La vieja esta La vieja esta ¿Algo por aquí? ¿Algo por aquí? ¿Algo por aquí? Parece que no, ¿verdad? Hay que mirarlo todo Que esta vieja Esta vieja Es condeado A ver si hay cola Dice ¿Cómo que si hay cola? ¿Cómo que hay cola? Si no estás tú sola ¿Qué cola va a haber? Vieja chocha ¿Esto? ¿Escuchado? Sería eso Aquí no puedo ir Vale, pues vamos a ver Los registros ¿Y por aquí? Vale A ver, registros Vamos a ver Tengo que elegir El 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 George Cavendish Sujetos Ciudadanos Periodo Archivo Hombre, aquí tengo que poner Advent, ¿no? Registros vitales Documentos legales No sale nada Empresas Aquí está Fecha de nacimiento Tal Tal Advent central Camino de Saint Michael Entre la calle Carpenter Vale Profesor de biología Facultad de medicina Ok, divorciado Tenemos Lo tenemos Lo tengo Lo tengo, amigos ¿Dónde es? Vamos a ponerlo en el mapa Sería este, ¿verdad? Vive en Advent central En el camino Saint Michael Entre la calle Carpenter Esta calle Esta calle Carpenter La calle Constitución Esta Saint Michael Camino Saint Michael ¿Cuál es el Saint Michael? Este Carpenter Constitución ¿Es esto? ¿O esto? Camino de Saint Michael Es este ¿No? O sea, tiene que ser ahí Creo Que tiene que ser ahí A ver Vamos Quieto Vamos a marcarnos Bien esto Eh ¿Es eso? No Aquí Márcalo bien Vamos para allá Vamos a ver Que se puede Enciende la luz Un poco se ve la luz Chaval Muy de balas Y eso Más o menos Tengo que Hacer las de revolver De esta, ¿no? Que están peor Creo Hola Buenas tardes ¿Y esto? Extra, extra Todas las noticias Que se fit Para prevenir Compra un papel Este dios Aquí me dio Loco ¿Qué es eso? La puerta No se despega A lo mejor con la vida Puedo abrirlas Más adelante Esas que no me deja Que están cerradas En teoría estoy aquí Ya, ¿no? A ver San Michael ¿Dónde vivirá este pavo? En el camino De San Michael Será aquí, ¿no? Tienen que ser aquí Tienen que ser Tienen que ser aquí Tienen que vivir por aquí ¿Allí? ¿Esta casa? ¿Esta es? Esta es, ¿eh? Aquí estamos No sé por qué Pero Cuidado La puerta no va a ceder Parece que no hay nada Bien Vamos arriba Hostia No me da Nada más miedo Que esto En serio Si lo quieres Llévatelo Es gratis El carrito Supongo ¿No? Qué pego Una hostia What's up, boy You are there Parece que no Hay nadie Del divorcio Que decía, ¿no? Que estaba divorciado A ver Que ponga el ventilador Un poquito Que tiene un calor, chavales Esto del verano Es jodido, ¿eh? Vale Aquí dormía El señor Cavendish Qué susto ¿Qué pasa, Stokofsky? Que dice el chusito Cómo va todo aquí Echando una visita Que me tengo que ir Aquí estamos, tío Todo viseados Al The Sinking City Edición de marzo Del periódico A la una A las dos Adjudicados Sube el número De muertos Mientras las desapariciones Aumentan en Oakmont La gente entra en pánico A medida que se suceden Que se suceden Desapariciones En las Shills Salvation Harbor Y Crim Haven Bay El capitán Caleb Lyons Del departamento De policía De Oakmont Ha publicado Una solicitud De información Las evidencias Sugieren que hay Una relación Entre las desapariciones Y la organización De beneficencia Conocida como EOT Que ha alcanzado Cierto predicamento Entre los pobres En los últimos tiempos Ha declarado Parece que la mayoría De las víctimas Se han unido A dicho grupo O han recibido Limosna de él Animamos a cualquiera Que tenga información A que la comparta Con nosotros El Kroniker Recuerda a sus lectores Que eviten A cualquier forastero Sospechoso En especial Si es Insmuniano Y que permanezcan En casa A partir de cierta hora Estén alerta Ok Y ahí hay un Un símbolo Insmuniano Parece Los planes del profesor Westbrook suele comer A eso de las dos y media Conseguir una pastilla De jabón Ya como lo planeo Ana siempre está En la lonja No debe verme Cada dos días Llegan tandas De pescado fresco Unos 30 Unos 30 gramos Por caja Serán suficientes El guardia Pasa buena parte De la noche En la segunda planta Pensar en un modo De que no sospechen De Westbrook Vale No quiero Que esto le afecte En serio No debo olvidarme De devolver el frasco A su sitio Pensar en un plan B ¿No lo pensaste? ¿O sí lo pensaste? Pinche puta ¿Y eso no lo he abierto antes? Parece que no Ahí, ahí Vicio el bueno Ahí voy a beber Qué calor Está haciendo un calor ¿Qué hora es, chaval? Las 12 de la noche Van a dar Y hace un calor ¿A cuántos grados estoy? 26 Eso es mentira Eso es mentira Hola amigos de YouTube Y Twitch Soy Cortana Suscribiros con Amazon Prime Si no queréis Que os coma Cthulhu Almohadilla Lovecraft Ahí está Muchas gracias Anda por los piches Y ya sabéis Lo que hay que hacer Para que no muerdan el culo Vamos a ver aquí Qué hay Que no va a ceder Hostia Pues ha cedido Bien cedido ¿Esto qué es? No hay nada Pero si veo así Ajá Uy, la mujer No me jodas que Mira, es él Él ha dicho que era calvo O sea Y luego lo hemos visto todo O sea, sabemos que es él Sabemos que es él ¿Y ahora qué? ¿Dónde está el señor Cavendish? ¿Eh? ¿La ropa? A lot of fancy dresses Locked away in a dark corner For a long time I'm starting to smell Some deep family trauma here Si, esto es lo que te digo Se le murió a la mujer A lo mejor intento salvarla Con las mierdas esas ¿Qué será vos? ¿Lo que ahora? ¿Qué ahora? ¿Puedo subir o algo? Y sotano no hay, ¿no? Esto no se abre ¿Qué hago ahora? No sé qué tengo que hacer ahora No sé ¿Alguna ideita, amigos? Cortana lo ha dicho bien No me he enterado O sea, ¿qué ha dicho? Cazulu, Cthulhu, ¿qué ha dicho? O Jujulu A saber Venga, Stokowski, tío Muchas gracias por pasarte Molto grache, boy Que vaya bien Vale, pues a ver Tendré que investigar O sea Los vestidos de la mujer A lo mejor Tengo que mirar Tengo que ir a la cocina Tengo que ir a la cocina Ha dicho Ha dicho Kutu Vale, vamos a la cocina No Aquí, ¿no? No hay nada No se habla conmigo de la foto ¿What? No entiendo ¿Cómo encuentro yo este hombre ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguna ideita, amigos? No comprendo yo esto O sea, en teoría Él lo ha cocinado aquí Pero no hay nada aquí O sea Yo digo Estará la foto aquí O algo Pero No sé ¿Qué tengo que hacer? Ni puta idea ¿Alguna ideita, amigos? Tengo un punto Voy a mirar qué punto me pongo Pero ir buscándome una idea Porque Estoy ahí Que no sé qué hacer, ¿eh? Y esto Esto me molaría De momento no tengo escopetas Tiene una bala extra En la recámara Creo que me voy a hacer de Esto, ¿eh? Voy a poner este Vale Tío, ¿y qué tengo que hacer ahora? Esto es el plan Pero Conseguir una pastilla de jabón Ahora Está en la lonja Cada dos días Llegan tandas de pescado fresco Ni puta idea ¿Qué tengo que hacer? Me pone que no están todas las Que no están todas las Todo visto, ¿eh? ¿Qué me falta? Estoy buscando a Cavendish A ver quién Ha envenenado el pescado Pero es que No sé Algo me falta, tío Algo puto me falta ¿El qué? ¿Alguna foto o algo? Tengo que... No, no No lo entiendo Seguro que es súper fácil Seguro que es súper fácil Y yo aquí mirando Por todos los lados Hombre, aquí pone Un de esto de foto, tío Pero no sale el... ¿Sabes? No sale el icono Como para... Como allí en la cueva ¿Sabéis? Tío, que no sé, no sé No sé, ayudadme, por favor Ayudadme Si que hay nada más Tengo que salir de la casa o algo Tengo que salir de la casa No entiendo nada Es que además sale en blanco ¿Veis? O sea, no debería salir en blanco ¿What? Aquí también me faltan cosas ¿Debería salir así? Como que están todas las pruebas Tengo que volver aquí, ¿no? Parece ser Tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la puta pinta, ¿no? Es como que me faltan pruebas Están en blanco los dos Y a lo mejor aquí no puedo encontrar nada más Porque ¿Y ahora cómo me voy? No, no hay viaje rápido por aquí, tío Tiene que haber viaje rápido No me jodas No había uno aquí, tío Ahí a tomar por culo No hay ninguno aquí cerca Tío, porque es que yo Más no sé O sea, o es que me falta algo Que no he visto allí en el otro sitio O no sé ¿Esto qué era? La biblioteca No tengo ni idea Mira, aquí tenemos uno Bien Pues nos vamos Aquí A ver si es que me he dejado algo, tíos No lo sé No lo sé, pero parece que sí Espero Porque no sé por dónde tirar Es por aquí Por favor Me ayuda Por favor Me ayuda O sea, estoy volviendo donde envenenaron el pescado Vamos a mirar bien la zona ¿Qué me dices? La puerta no va a entrar ¿Me estás contando? ¿Yo no puedo entrar? ¿Qué dices? ¿Era qué hago? ¿Me voy a entrar aquí? No me estás comentando No tengo ni idea, chicos Sandra, ¿me puedes ayudar? Mirarme a ver qué coño tengo que hacer Porque No tengo ni puta idea O sea, he venido aquí Ahora no me deja entrar No tengo las pistas ¿Dónde está el Cavendish este de los cojones? Ahora vamos aquí ¿Dónde coño está el Cavendish? Porque no creo que esté No sé A ver Por aquí En español habrá alguno, ¿no? Digo yo Ok Ok Pues Vamos a buscar No queda otra No queda otra No queda otra, tío Esta puerta no se abre Y aquí no hay nada La puerta no se abre Esto tampoco Y aquí nada No sé, tío Había escuchado algo, ¿eh? Oh, no What the fuck, tío No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo, tío Lo quema la foto en la cocina Claro, pero Mira, ¿qué hago, loco? No tengo ni puta El Cavendish Se llama Profesor Cavendish George Walter Cavendish George Walter Cavendish Todo esto lo sabemos Es que todo esto lo sabemos Yo os planeo el envenenamiento de forma meticulosa Sí, pero Sí, pero Sí lo sé Pero Tengo que volver con Ana Tengo la imputita idea Cristian Muchas gracias, tío Por el follow Volvemos a Voy a volver a Ana ¿O qué? No sé qué más hacer Tiene la misión ya A ver si lo averigua, macho Porque yo no sé Me quedo atascado Ah, voy a ir para allá Voy a ir a la lonja A ver si Ana Tengo que comentárselo a Ana Yo qué sé O a lo mejor ir al registro de muertes Registro de muertes en el ayuntamiento Puede ser Voy a ir también Voy a ir también Ok Mira, a ver Porque A ver, vamos a ir a Primero Al ayuntamiento ¿Esto es la uni? No, ayuntamiento Vamos aquí Porque es que no tengo Ni puta idea Aquí tengo yo El apartamento del Cavendish Que he ido ¿Sabes? Justo arriba de la lupa ¿Cómo? ¿Aquí? Me está diciendo Sandra Por el chat Voy a volver A ver Voy a ver Arriba de la lupa A ver Creo que hay Arriba de la lupa Si no ¿Dónde es? Que allá Pero si arriba de la lupa O sea En teoría tengo que ir a las lupas ¿No? Al lado de las lupas No sé Si, si yo he ido A la casa de la lupa He ido Lo que no he encontrado Información Bueno, sí Algo Pero no No me han dicho Como que se hace sitio O algo ¿Sabes? ¿Dónde era? Por aquí No No, yo vengo aquí Esta puerta no se puede abrir Aquí no hay nada Y todo esto lo he abierto Y todo, ¿sabes? Todo esto está abierto Lo he mirado todo Que yo sepa, loco O sea, no Que yo sepa lo he mirado todo Todo, todo, todo Todo, tío Y esta habitación Que es donde sale eso Tal, pero No sé Ya no sé Qué más mirar Me pongo la visión Y no veo nada No sé No veo nada, tío Nada, tío Nada, tío Yo no veo nada, tío No, no No, Sandra no ¿Cómo coño es esto, tío? What the fuck What the fuck, loco No sé ¿Qué tengo que hacer? En ese salón Tienen que salirte El fantasma Me voy a mirar Qué es lo que hace Para que salgan Vale O sea, aquí tienen que Claro, pero es que Necesitamos pruebas, ¿no? ¿Y si no he pillado yo Las pruebas De De este sitio? ¿Y si no he pillado yo Las pruebas de este sitio? ¿Y por culpa de Hombre, las he pillado, ¿no? Y por culpa de eso No me dejan ahora Hacer esto, tío No tengo ni la más puta idea Porque no tengo otro sitio, ¿no? Para mirar Que yo sepa, no Ni puta idea Ni puta idea Tío, pero Tío, pero What the fuck Dice que coge un montón De cosas de esta casa Y luego aparecen Los fantasmas Si, he cogido ya ¿Por qué lo han dejado aquí? Es que no hay nada más Que coger El periódico El puto periódico La madre que lo parió Edición de febrero De periódico La madre que lo parió Disturbios en las shells Por una pelea Entre lugareños E ismonianos La causa del conflicto Parece deberse A la desaparición De varias mujeres De la que Los lugareños Culpan a un grupo De ismonianos Por eso Por eso ha envenenado Por eso a lo mejor Su mujer El departamento De policía De Oakmont Sigue investigando Las desapariciones Pero el caso Permanece sin resolver Una fuente De las shells Informa de que En las casas De varias De las víctimas Hallaron rastros De escamas Y algas Lo que parece Que ha provocado El tumulto Ahora sí Ahora sí Coño Gracias gente